Soy Frobo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos... Bueno, estoy viendo... Bueno, vamos a hacer... Pena impresionante, van a los run, pero estoy viendo... Que creo que no se escucha... No se escucha el sonido. Creo que no escucháis el sonido del juego. Lo que me deja un poquito descolocado. Voy a intentar a ver si puedo arreglarlo. Bueno, ahora creo que lo escucharéis. Tal vez algo alto, no lo sé. Bueno, no he jugado absolutamente nada. Es un juego de cartas nuevo que ha salido. En teoría, como lo he escuchado definido, es... Light Spire se une a Darker Dogon. Ya veremos cómo es exactamente, ya que, como digo, no lo he jugado nada. Ni he visto absolutamente nada. Esta es mi primera absoluta impresión con él. Pero bueno, me han regalado una beta. O sea, sí, un acceso a la beta. Así que, dado que no he jugado todavía Shadolam, porque estoy esperando a que hagan el WIP de personajes, que va a ser el último, seguramente a principios de la semana que viene, vamos a hacer algunos streams antes de irme de vacaciones de este juego a ver qué tal está. Bueno, vamos a empezar directamente una nueva partida. El número de miembros en tu equipo y la cantidad de flores, que, bueno, imagino que sea la moneda del juego. Revisa tu mazo, ok, vamos a ver, esta es la carta que va al combate, cualquier carta que un personaje tenga equipada, si muere la carta también se va, ¿vale? O sea, parece que los personajes tienen una sola vida, parecido como si fuera Darker Dogon Jones, y voy a perder lo que tengan equipados. Así que lo hace un poquito más complicada, ¿vale? Bueno, ¿qué equipo es este? Solo tengo, bueno, a Jorixson. Vale, este es un equipo pequeño por ahora, entonces seleccionamos un personaje. Vale, es decir, un personaje, vale, puedo ver las cartas que tiene equipadas. Vale, en principio, aquí tenemos que explicar las habilidades, la posibilidad de que este personaje ataque, por cada ataque, en un ataque múltiple, el daño se aumenta en cada acumulación de cartas, vale. Esto es como daño para el siguiente ataque de este personaje. Ok. Bueno, ta, 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 el espacio para armas secundarias está libre, vale, seguramente las armas dan cartas más poderosas, imagino que otro tipo de cartas. Y aparte podemos tener, bueno, si hay de dos manos ocupa los dos huecos, así que imagino que serán cartas más poderosas, tal vez. Bueno, la campaña tenga lugar a través de las calles, cada una con un élite al final de la calle, imagino. Vale, cada camino de la calle llega, lleva un servicio. Cuando estar listo, madre mía, en una traducción de Google, con el servicio empleado al élite, seguirás a la próxima calle. Esto es un Google total. Básicamente, cada calle tiene un un élite al final, y seguramente el servicio será que me darán algo gratis, como alguna recompensa, así podré continuar. Vale. Cartas de campaña, vale. Las cartas de tu izquierda y derecha tienen contados de cuenta regresiva. Vamos a hacer una carta que se va a disminuir, se va a rebobir ante la calle. Vale, básicamente, vale, es que va a estar a lo mejor presente solo en un turno, creo que es lo que he entendido aquí. Cuando lleguen a cero con zeta, vale. Y removidas es un verbo que no existe en español, por cierto. Tu persona que está realmente herido, sabes que lleve remedio verbal y locura y sigue sobre la próxima media. Vale, este es el tutorial, vale, me falta algo de vida, vale, puedo elegir cualquiera de estas tres cosas, vale, a ver lo que hacen. Por ver más experiencia, un combate o el remedio verbal. Vale, vamos a poner el remedio verbal, desaparece y aparecen nuevos. Vale. Tengo que resolver este combate. Vale, porque las paredes se bloqueó, así que solo me queda esta opción en esta situación. Vale, vamos a ver cómo es el combate. Parece que tiene mejores gráficos de lo que es habitual en este tipo de juegos, lo que, bueno, le importa demasiado realmente. Bueno, vitalidad armadura, la salud del personal, este llega a cero, trae con zeta, morirá. Vale, la vitalidad persiste en un combate de otro, no estáis atorcada por la armadura empresario, porque aquí al comienzo de la combate, vale, o sea, la armadura que tenga se la van a dar todos los combates y empezará con ella. Imagino que podré ganar más resistencia, voluntad, solo, bueno, como el maná, digamos, resistencia, señor, por el mar, sobre todo los turnos, buena, igual amo. Bueno, bien, que audio está bajísimo, ¿del juego o el mío? Vale. Mi micrófono está al máximo ahora mismo sin hacer cosas, así que voy a quitar volumen al juego, para que podáis subir el volumen. Ahora mismo el micrófono está al máximo. Vale. Vale. bueno, resistencia se repone lo amarillo se repone todos los turnos no, perdón voluntad no, vale, que madre me han mezclado los colores, vale, lo azul no se repone, es para todo el combate aparentemente, excepto que va a jugar alguna carta especial vale, cada personaje tiene su manada independiente y solo puede jugar las cartas si tiene manas suficientes, vale los enemigos vienen de todo tipo y portes vitalidad y defensa igual que yo pero usan otras capacidades, puede ver lo que van a hacer en la intención, vale, seguridad en números como dice el turno, si tiene 3 o más aliados su defensa se eleva a 10 vale, inflige 8 daños y aplica seguridad en números ok bueno, aplica es que intenta aplicarla 8 daños, puede que esté enfocado al pasar el cursor, vale, puedo ver a quien atacan porque salen rojos, obviamente los dos me atacan a mi porque solo estoy yo aparte parece que hay como hileras, no? el mismo ataque respecto a la orden de su posición, estos mismos están ambos en el rango delantero pero contra el otro en el rango posterior también vale, no me ha dicho que quiera atacar primero pero bueno las cartas de arma se lo ponen jugadas por el personaje que está ocupando ese arma el símbolo, vale el símbolo este es el que indica que es ese personaje vale intenta usar hacha para atacar al enemigo hace 8 daños si el objetivo tiene la defensa rota obtiene 2 supongo vale supongo que si le quito la armadura se activa ese efecto tal vez no debería haberlo puesto en español pero bueno porque me parece que hay traducciones malas ok hay cartas que hacen varias veces daños esta pues hace 1x3 pero como tengo carga 2 pues hace 3x3 hace 9 daños así que imagino que lo ideal es que mate a este y bueno esto se tira solo automáticamente vale al que tenga menos vitalidad y no puedo jugar más cartas así que bueno a ver todas las cartas van a la pila de cartas igual que la de Spire robaré cartas a tu mano de tu pila de robo vale es igual parece que es igual que la de Spire en ese aspecto aunque bueno parece algo ventajoso vale aplica sangrado sangrado parece que es como veneno por lo que he podido leer ahí rápidamente ok vale me dan XP que se divide entre todos los personajes monedas y la opción de agrado la carta a tu mazo que no estás obligado a hacerlo vale ok cada personaje en tu rango no sé lo que significa en tu rango eh pierde toda la otra función vale esta parece que es cuesta 3 ahora mismo mi personaje tenía 2 de mana no sé si pueden acumular mana sinceramente no sé si en algún lado se ve la rareza de la carta las 3 parecen de la misma rareza esta habilidad se juega gratis pero tal vez tenga muy poquito efecto para ocupar un juego de carta voy a coger una defensiva mientras aprendo el juego vale bueno de todas formas esto era en medio del tutorial creo creo que no estoy en la partida real que no sé si enlazaremos de tutorial una partida real o me hará salir y empezar el cero ya veremos bueno elige un viejo amigo para leerlo de equipo con el carta bla 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 vale no puedo elegir nada más de todas formas esto es el tutorial totalmente vale emboscada es que no tengo otro camino vale que bueno uno de ellos vale también tiene 2 de mana así que imagino que no había forma de poder usar las cosas de 3 de mana no sé bueno el mana en principio no me han dicho que se acumule han dicho que se reiniciaba al final de cada turno vale hay diferentes rangos el próximo rango vale van alternándose si mato todos los de un de un rango ataca el otro vale aunque no le fuera su turno eso van a jugar por el personaje activo vale eso es que puedo cambiar el personaje activo de alguna manera no me deja ahora mismo ok cambio a todos los objetivos en un rango vale esta es una habilidad en área ok vale el rango posterior no me deja hacer nada vale me dice que lo tira atrás para ganar para ganar el ataque extra y ahora con el empuje puedo rematar no he mirado a quien me atacaba a cada uno bueno este va a matar a uno suelto y me queda uno solo da igual a quien ataque ¿no? vale ok ya voy entendiendo un poquito como funciona 5 daños si rompe hace 4x3 esto parece una burrada de daño ahora mismo sobre todo porque es un x3 vale esto de invertir sus posiciones vale ahora mismo no entiendo para qué valdría esto tal vez para evitar ataques si los ataques se mantienen si los personajes activos están en el rango posterior ahora mismo ni siquiera se cambian los de rango voy a coger esta no me han explicado muy bien si se puede cambiar de rango vale hemos subido de nivel no sé lo que significa la verdad aumenta tu resistencia o voluntad ah que puedo aumentar vale y vale y tengo cartas de talento vale o sea que parcialmente puedes elegir esto siempre me parece interesante ningún juego así lo había hecho claramente me parece que he encargado un suscriptor y no me he dado cuenta aquí tengo un suscriptor adicional y no me ha avisado Twitch desde hace un tiempo bueno que me salude porcha si está aquí desde hace un tiempo no me ha avisado nunca cuando se suscribe alguien no sé por qué bueno gracias por la suscripción de todos modos tener talento me parece muy curioso porque significa que una parte del juego está controlada y creo que hace interesante es curioso porque es una cosa que estuve pensando cuando estuve diseñando yo lo que diseñé recientemente que me gustaría un juego que parte de las cartas fuera controlable si todo lo demás fuera aleatorio aunque puede ser difícil conseguir equilibrio pero es interesante porque hay cosas que sabes que siempre vas a tener disponibles como talentos por tanto puedes intentar construir mejor un mazo porque sabes que bueno cierta carta que vas a poder desbloquear más adelante te va a salir siempre los talentos si puedes hacer ese pequeño combo bueno tienes que saberte mejor cómo funcionan las cartas ¿no? bueno vale esto nos cura siempre es más activo está en el rango delantero hace 1 por 5 de año esto parece una burrada también si lo combinamos con la carga pero solo si lo combinamos con la carga vale vale el veneno esto vale el veneno aquí aumenta en puesto de disminuir esto parece una burrada de daño si funciona como parece aunque tal vez el rango objetivo significa que solo se puede tirar a alguien que está atrás no lo sé la verdad es que lo tendría que haber puesto en inglés porque creo que no hay cosas que estén del todo traducidas y esto es una cura lo que es muy curioso porque además no parece que se agote ni nada normalmente este tipo de juegos las cartas que curan se pueden jugar una vez por combate para no poder abusar de ellas no parece que sea el caso de esta aunque bueno tal vez luego haya algo que no veamos vamos a probar para ver como es el veneno ya está aunque no creo no sé si es siquiera lo mejor parece que ya me va a dejar libre y vamos a terminar el tutorial y vamos a empezar de verdad el juego vale me han salido tres combates para elegir así que bueno vale ok vamos a ir viendo las cosas poco a poco 2x4 daños son 8 daños vale cada uno va a atacar a uno diferente así que en principio no me quitan la armadura este tiene 3 manás así que puedo hacer estas dos cosas esta no sé cómo funciona todavía no sé puedo tirar a quien yo quiera vale yo creo que que sí porque con eso y el veneno ya prácticamente muere todo y solo me van a golpear una vez ok así que en principio y aquí no hay esto imagino que solo si rompe la voy a tirar porque para comprobar simplemente vale sí hace 5 para romper la armadura le tiene que quedar armadura vale aplica 4 esto no sé ni que leche es marcado vale hace vale aquí el vulnerable se aplica por lo visto matando a alguien con marcado o sea no puedo poner el vulnerable directamente tengo que marcar a alguien matarlo y se distribuyen las cargas entre los demás obtiene cuerpo a cuerpo vale desterrando vale es que este efecto es el que solo se puede jugar una vez por combate vale cada vez que este personaje ataque un componente en la misma línea obtiene 6 armaduras este solo hace daño al bloqueo y si tiene vulnerable le hace 15 al bloqueo esto parece una carta muy concreta tiene que tener mucho bloqueo para que valga tal vez esta sea aceptable sobre todo para bosses y todo eso para pasarle el vulnerable esta parece muy defensiva vamos a probar esta por ir probando habilidades nuevas más que nada vale aquí tengo una posibilidad de mejora no sé lo que significa subir de nivel un personaje y está bloqueado ahora mismo tal vez cuando baje el número pueda entrar sinceramente no sé qué significa esto subir de nivel si lo sé podría subir a jorixson otro nivel más o podría ver qué coraje vamos a ver qué coraje algunos te están pisando los talones doblas una esquina lo que otra va a ser veída uno resistencia máxima ya vamos a ver rápido entre esto parece como eventos que a lo mejor pueden tener varias varias capas en este caso solo ha tenido bueno le he hecho bastante daño creo que hubiera sido mejor de nivel mejor que ese efecto pero no sé si hay aleatorios elimina las dos cartas siguientes sana el equipo 50% este sigue estando bloqueado vamos a curarnos porque no si ahora mismo qué cartas querría eliminar vale este está bloqueado así que tengo que elegir un combate vale parece que las cartas tienen como una baraja de eventos y se van agotando conforme vas pasando porque le va bajando el número y cuando llega a cero desaparece vale en este caso vale van a atacar 2 a a yorixson vale 2 de vulnerable 2 de vulnerable así que este este segundo me va a hacer más daño este me va a hacer 8 este me va a hacer 10 son 18 daños así que si no mato a uno de estos dos este va a perder vida esta para hacer el máximo efecto debería estar en el rango de atrás entonces hace 6 al que menos vale imagino que podría estar pasando atrás esto le da más 3 de ataque pero ahora mismo no tengo no tengo ninguno que haga mucho daño solo tengo este la verdad que ha sido una combinación extraña claro tenemos la condición extra de que hay ciertas cartas que el otro no puede usar así que aunque tengo 6 manas disponibles realmente no puedo hacer mucho puedo intercambiar a este con aquel y ponerle los 5 de armadura y tal vez pues ganemos algo más a ver vamos a ver cómo funciona a ver se pierden los ataques ojalá estaría genial ahora mismo parece que siguen atacando donde estaba antes esto es descartar una carta que ahora mismo no me interesa vale este vamos a hacer eso vamos a hacer esto vamos a hacer eso y le vamos a dar 3 de ataque para la siguiente vale además el veneno es bestial lógicamente porque va creciendo cada turno vamos a comprobar vale si me muevo se evita vale entonces ya entiendo mucho mejor para que funcionan lo de mover de posición a ese va a morir solo a quien vais a atacar porque no me dice a quien va a atacar no lo dice este si me dice que me va a atacar ah vale porque le toca a la hilera atrás ok vale o sea ese yéndose para atrás me ha ayudado porque si llegan todos aquí hubieran atacado los 3 este turno al irse para atrás alterna entre una hilera y otra así que este acaba de hacer que ninguno pueda atacar este turno porque él va a morir por veneno ok vale o sea que me pueden ayudar a mí mismo ya vamos a hacer eso vale le podría haber dado esta lo imagino que es fuerza permanente vale no esto es que gana una habilidad gratis ok vale esta no vale de mucho aquí porque no puede romper la armadura obtiene no puede jugar cartas básicamente vamos a robar porque no puedo hacer mucho más eh y contigo le vamos a poner trauma a aquel porque va a morir y puedo dar la armadura puedo dar realmente hacer 5 daños no importa demasiado aquí así que vamos a dar más armadura porque el veneno ya lo mataría a todos ¿no? se han puesto 4 vulnerables a todos además es a todos creo que se repartían por como estaba explicado así que es todavía más bestia lo que parece además este tiene 3 así que esto va a hacer en 4 por 3 12 daños esto es una bestialidad ah y tiene vulnerable bueno madre mía lo mata 100 millones de veces y bueno aquel se supone que ya muere pero por si acaso pues nada bueno tiro eso tenía veneno sangrado tenía de todo ok vale ya me he entendido un poquito como funciona también falta mucho pero bueno vale quita todos los sagrados le da 5 armadura por 1 5 daños provoca daño cada vez que juegues esta carta en combate más 5 de daño si no aquí va a ser vale esta carta lo que hace es que cada vez que la juego va haciendo cada vez daño adicional pero si no la juego un turno el daño se resetea al daño base bueno 10 pues aquí estamos preparación esta carta me gusta robar parece bueno viendo a ver que tal funciona esto hemos subido de nivel así que ahora le puedo poner un talento a este le puedo subir resistencia voluntad ahora mismo no tengo cartas que use voluntad así que le voy a subir resistencia a 4 y vamos a ver cada vez que un oponente objetivo esto se lo tengo que tirar a un objetivo así que esto es para bosses principalmente porque gastar 3 de mana en ponerle un efecto de este estilo que es que cada vez que le ponga cualquier efecto recibe también dos de veneno esto parece para matar bosses esta es una cura y esto es implique daño de arma que es el arma que lleve equipada y imagino que es la carta esa que hacía 12 años o lo que sea esto no he interactuado mucho con ello y si se ha movido este turno le pone vulnerable y sangrado restauro 12 vitalidad no sé si 12 vitalidad se los restauro a todos tal vez me interese coger un talento de este estilo tal vez no le he sido un matavoses todavía tal vez luego me arrepienta pero bueno vamos a coger una cura por lo que pueda pasar tengo una forma de curarme que no voy a coger una oportunidad de descarga no sé lo que significa y esto es un combate vamos a ver lo que es una oportunidad de descarga estos hermanos han estado aquí retirar una carta vale esto es retirar una carta gratis vamos a intentar ver si adivino cual retiraría básicamente este es intercambiar que ya he visto que es bastante poderoso en general robar cartas aplica 4 este es muy defensivo ha estado bien descarto una carta obtiene 3 cargas esta va a ser más difícil de usarla porque tengo mucho maná y solo combina bien con esta o ocasionalmente con esta 15 y no puede jugar cartas este turno no sé ahora mismo le están haciendo mucho daño para que esta carta tenga mucho sentido tal vez podría quitarla de estas dos cartas luego la echaré de menos vamos a ver inteligencia ha sido sin saber lo que es vale más experiencia y lo otro combate y bloqueado bueno más experiencia 100% no tengo mucho sentido descarto descarto un combate al azar no sé lo que significa eso supongo que se refiere a este tipo de combates que están en la baraja de enfrentamientos esto supongo que es lo que lleva avanzado hasta llegar a no sé al elite no sé como son 3 calles con 2 elite y un boss y a ir a un combate no sé eso está exactamente bueno venga vamos a darle descarto un combate al azar no sé si es un combate mal o bueno intenta cruzar la calle madre mía es que no sé lo que significa la mitad de cosas vale esto bloqueado todavía no hasta que no se quite no aparecerá otro tipo de carta tengo un combate y tengo un cruce supongo que a lo mejor un cruce es saltarme un posible combate si me sale bien vamos a combatir total por ahora no me han quitado vida ningún combate esto me parece un combate un poquito más difícil ya son furros más poderosos toposos vale 10 daños y sangrado 10 daños y sangrado y tú vas a hacer 10 años y sangrado le gusta repetir las mismas acciones 20 millones de veces vale y van a atacar este al vale 2 al oso así que son 8 y 8 son 16 daños bueno lo puedo mover de ahí lo que vamos a hacer es pasarlo para acá creo que lo vamos a desplazar y así 2 no hacen nada y vamos a ver y ahora vamos a hacer eso y realmente esto va a ir aquel siempre y contigo pues supongo que me da igual matar a este este turno vamos a matar al oso que me gusta menos parece más feo vale eso me va a hacer daño uno y ganan furia básicamente es que el siguiente ataque hace más daño pero bueno esto prácticamente es es muerte a todo de hecho no tengo muchas opciones vamos a hacer esto a ninguno a ninguno le puedo hacer a ninguno le puedo hacer el romper así que estos son 8 daños y aquí podría hacer bueno este tiene 3 manás podría tirar estos 2 estos serían 5 a todos aquí le está muerto este está a 1 los 3 me pegan al oso por cierto pero bueno aquel muere este va a hacer 6 de daño y me va a poner 4 sangrados si tiene más de 18 de armadura me pone sangrados este no lo tiene ok bueno esta fue a poder tirar la armadura también porque no tengo mucho que hacer la verdad seguramente vamos a tirar eso vamos a aplicar trauma kill y ahora tú vas a tocar a ese y y envenenarlos a todos y me pone bueno el sangrado verdad el sangrado me hace verdad el sangrado no lo bloquea por desgracia así que me ha quitado vida bueno lo tendré que ir curando se reemplaza con el rango delantero roba una carta obtiene 1 robar carta ahora mismo me gusta esa carta parece bastante buena me sobra mona la mayoría de veces y elige una habilidad pasiva ok todos los personajes que están en el rango el personaje que imagino que es en la misma hilera uno de vigor todos los sangrados son transformados a veneno solo tengo una carta que aplique sangrados pero en el turno 9 duplica la acumulación de sangrados esto es para matar poses imagino creo que que prefiero esto e intento jugar en torno a ello y ahora mismo sigo sin tener ninguna forma de usar esto así que le voy a dar todavía uno más solo tengo una carta creo que hasta el mana azul ya no recuerdo ni como se llama aquí tengo inteligencia inteligencia la vamos a coger siempre ¿no? comprar o comprar cartas también está bien esta desaparece así que tengo que elegir las que tienen uno si elijo una la otra desaparece en esta ocasión supongo que es una baraja entera de efectos y lo he podido gastar así que voy a coger la de comprar cartas a ver si aparece algo poderoso vale tengo 661 así que puedo comprar 2 6 de daño aplicado vulnerable robar 2 3 de daño si el objetivo muere roba 3 cartas descarta nada esa no me gustaba esta tengo 4 manás lo mismo no está mal esta también está bien robar cartas ahora mismo me parece bastante bueno como está todo diseñado esta es muy difícil son 3 daños son muy pocos para matar algo por lo que he visto en este juego no es que haya bichos con muy poquita vida va a costar mucho cuadrarla así que también voy a coger una preparación y la pruebo y no voy a coger esta por guardarme algo de monedas vale esto es una emboscada imagino así que no tengo otra opción que tirarle vale por desgracia no puedo romper con esa roba 2 cartas ok a quien le quiero gastar mana en principio tal vez a ti tengo una preparación y un trauma que ahora mismo no vale de mucho básicamente tengo 7 manás y tengo la opción de devolverme 2 manás enteros así que podría tener 9 manás y esto cuesta todo cuesta 8 así que puedo jugar todas las cartas si juego esta antes de una de dos el problema es que esta para que rindiera tendría que tener alguno 5 de armadura y no parece que haya forma de hacer daño parcial ya que este ya hace 12 este se va a intercambiar parece este se va a intercambiar no sé qué significa ese icono porque es la verdad que lo veo el único que parece que va a atacar es el ejecutor así que bueno vamos por ejemplo también me interese con este lo que voy a hacer es y a ver si encuentro algo interesante oh 12 daños que no puedo tirar este turno vamos a curar y bueno me quedan tus 4 manás que realmente tirar esto solo valdría para robar una carta adicional porque no voy a poder usar el maná pero bueno puede ser que pille una buena si vamos a hacer esto primero vale ok eso puede cuadrar con ninguna con ninguna pero bueno voy a tirar una de este estilo debería no debería haberlo convertido en sangrado no pone a ver la pasiva pone que todos los sangrados se convierten en veneno no lo acaba no lo ha hecho vale y realmente lo otro es me lo guardo a ver si me sale luego una hay que hacer 5 bueno bueno en este caso rompería porque ahora se supone que hará 7 daños así que hará el daño múltiple a ver pues vale en teoría esto no atacan si lo calculo bien solo recibiré una vez un ataque no ha funcionado lo de aplicar el sangrado esto es que va a pegar en área ok vale fatal vale es lo que tiene no haber visto nunca el efecto vale todos me pegan al primero vale esto va a dejar prácticamente muerto a aquel bueno queda muerto con esto voy a querer tirar la bomba sulfúrica así que vamos a robar con aquel para que esto salga gratis va eso lo vamos a tirar seguro este al morir le va a poner así que creo que voy a tirar esto ya que al morir le pone vulnerable a todo este ya muere me queda solo aquel que va a hacer 12 daños no parece que vale podría ponerme la armadura o puedo replegar aquel a esto lo voy a tirar porque bueno para que y tu pues lo que voy a hacer es las dos cosas no tiene mucho sentido vamos a quitarlo de ahí y ya está y bueno ya no hay forma en principio de de perder esto ok bueno aquí tenemos algún efecto nuevo focalización no sé lo que significa siempre el objetivo se ha atacado aplica un abrumar vale esto es para matar bosses también esto es otro intercambiar un objetivo mover a una posición libre de su rango vale esto es para mover a un enemigo voy a cogerme un mata bosses tal vez ya que no he cogido todavía nada de ese estilo pensamiento rápido pensamiento rápido cruce cruce vale esta va a desaparecer así que la voy a coger vamos a subir al demás nivel y lo que conseguimos ahora es otra carta vale esto transfiere el veneno de uno a los dos laterales dos resistencias por cada efecto de estado vale esto es un montón de maná pero no tengo nada incluso ahora mismo no tanto maná esto sería demasiado maná si está en rango delantero hace uno por cinco de daño esto funciona muy bien con los de carga ya que sería por por cinco básicamente esto haría quince daños pero he puesto en teoría aunque no me está funcionando lo del sangrado pero en teoría estaba yendo bueno este lo que pasa es que cuesta estos dos me cuestan el maná azul así que esta solo la podré tirar una vez y luego se quedaría colgando voy a coger esto venga aunque bueno la podría haber subido aquí a a dos venga voy a ponerle uno más pero creo que ya no voy a poner más no tiene sentido ponerle mucho más bueno tres cruces no hay mucho aquí que hacer cruzar de calle combate combate y combate este icono que significa que es elite no sé qué significa ese icono pero bueno vamos a comprar lo que es me vuelo que eso es un elite bueno es un combate jodido ¿no? todos van a atacar al primero tiene mucha vida este va a tener aliados de sobra así que va a ganar los 10 de armadura este aplica sangrados vale puedo intercambiar así que puedo sacar a ese de rango de nuevo esta carta no parece cuadrar con nada este lo podría curar supongo que esto no cuenta como atacar pero bueno vamos a probar no esto básicamente es un turno basura no puedo no puedo hacer nada vale esto me gasta el maná azul también ya no puedo curar hemos salido fatal así que tal vez incluso un curamos prácticamente no hemos hecho nada hemos hecho 5 daños y poner un par de tonterías sigues bien funcionando lo del sangrado por cierto vamos a romper la armadura ya este en teoría hace un montonazo de daño y vamos a ver este le va a pegar aquel estos dos me hace mucho daño pero no puedo hacer mucha cosa tú no vas a hacer nada tal vez debería haber pegado primero pero bueno vamos a intentarlo no puedo matar porque tengo dos manás pero no lo puedo usar de ninguna manera así que me voy a comer daño con este le toca a esta hilera tú vas a atacar a este debería intentar matarte bueno puedo tirar a esto o esto creo que vamos a a poner eso allí y esto pega 6 vamos a hacerlo así vale perfecto no hay daño y ese muere solo no vamos a ver ahora ha hecho veneno parece que no lo hace veneno si no es su turno curioso vale esto ahora mismo no lo podría tirar no puedo romper la defensa de nada vamos a robar cartas con este esto vamos a usarlo con este porque tengo más opciones de usar cosas de 2 estos son 3 daños lo puedo matar seguro vamos a esos 9 daños adicionales me sobra mana por todos lados este da igual ya muere tengo que fijarme si en mana azul se recarga entre combates había entendido que se recargaba entre combates pero no lo tengo tan claro ya vale 10 daños si muere me da 2 manas este está bien pero todavía no sé muy bien cómo funciona el mana azul eliminar los sangrados puede estar bien pero no vamos a coger una de ataque ahora mismo todavía vamos a intentar vale esto es cambiar esta carta por esta pasa al rango delantero inflige 8 daños y no puede moverse más uno de resistencia crea en tu mano tirado de escondido que no sé lo que es porque el otro personaje el que viene es el que hace en área vamos a probar el arco y bueno está subido a nivel 3 así que ahora tiene una pasiva vamos a ver el nocivo de todas formas no tiene mucho sentido porque ahí ya no me ha funcionado vale este sí está solo ahora mismo no va a estar solo cada vez que un aliado muere al principio no quiero que mueran aliados no se supone no os puedo recuperar el problema de esto es que este no vale para nada porque ahora mismo lo estoy estando dos en el mismo rango todo el rato así que esto no hace absolutamente nada este no hace nada voy a coger este pero vamos no me convence mucho tal vez me faltan cosas que no conozco y por eso voy a cogerle voluntad para ver si me aclaro con ella a ver si parece que se recarga más este es el que tiene la cura disponible así que tener dos viene mejor me dijo un combate random vamos a ver ya empiezan a ser combates más complicados puedo replegarme vale este va a pegar en área y los otros solo pega cada uno a uno así que no es muy espectacular otra vez nadie tiene exactamente 5 te hace 1 por 5 pero no tenemos sinceramente no tenemos grandes opciones básicamente puedo evitarle daño a uno solo a los dos ya que el otro pega en área y podría que solo puedo tirar con aquel pero ahora mismo solo haría bueno haría 5 daños así que no merece la pena pero claro realmente puedo hacer muchas cosas más como puedo darle esto al final del turno pero tampoco es la verdad es que esta carta me está funcionando tremendamente fatal ya que nunca puede romper hacer los 8 de año con este son 12 y este vamos a moverlo para acá vamos a moverlo para acá y vamos a aunque la pena es que no puedo jugar esta vez pues tal vez lo tendría que haber dejado quieto haber matado a ese no hubiera sido no lo llegaba a matar 4 por 3 12 no lo mataba vale de todas formas tampoco era espectacular usted me va a pegar en área vale si muere me devuelve ahora mismo no parece muy viable pero bueno podría combinar con este exclusivas tengo una para curar que se podría curar a sí mismo de hecho se va a curar esta imagino que este daño es gratis a ver vale me da esta carta que es la que no conocía vale esto es lo que hace es que se va a la hilera posterior pero bueno eso me devuelve todo el mana lo que es un poco ridículo no tendría que haber usado ahí vale bueno me sobra mana de todos modos creo yo vamos a ver así que no está mal esto tiene otra vez no he tirado esto entonces lo que no sé vale yo sí parece que puedo atacar con todos sí a quién van a atacar todos a mí bueno esto no importa ya mucho está todo hecho vale si lo tiro desde la hilera desde la hilera atrás el veneno hace un efecto diferente ya tengo un par de cartas que interaccionan con esta que antes me la he quitado ya tengo mucho a robar esta solo pega un rango no entiendo mucho esta carta la verdad si espero al rango ah vale tal vez sea en área también está en el rango delantero hace daño de alma si está en el posterior aplica 3 al aliado en frente está básicamente hace 12 daños creo que prefiero esto porque el primer uso ya es bastante útil mientras lleve la espada a dos manos ansiedad que es el equipo recibe 5 de daño malabarista es comprar cartas y patrulla pesada pues un combate vale vamos a ver qué cartas tengo para comprar tampoco se mata mucho con lo que me dan tal vez robar cartas otra vez o robar cartas y que me devuelva el maná vamos a coger una de estas antes me lo he pensado pero bueno no voy a coger más porque quiero guardar por si sale algo especial esta es vale básicamente es que aquí me están dando la opción de comerme 5 daños para evitar tal vez la patrulla pesada pero me imagino que la puedo evitar simplemente intentando hacer otras cosas voy a intentar coger otra vez un malabarista de nuevo cartas para robar son todas iguales no sé si es porque está muy limitado ahora mismo o porque solo salen las cartas de bajo nivel al principio mientras está en la primera calle o cualquier cosa del estilo vamos a volver a intentar usar esta vale básicamente puedo evitar vale seguramente que este es un vendedor mejor bueno al menos tiene cartas diferentes tres cartas diferentes que no hemos visto el problema es que he gastado de los de antes bueno 8 años se aplica 2 a otro aliado está bastante bien se mueve reemplaza con el rango delantero esta gana carga igual el daño de arma esta uff uff esto es una burrada combinado con la que hace 1x5 básicamente todo balsotea cualquier cosa que haya visto hasta ahora porque el arco da tiene 8 daños de arma esto ganar 8 cargas 8 cargas con la que hace 1x5 haría 9x5 son 45 daños otra vez es un combo muy muy concreto parece que es una carta de más rareza ya que tiene más costes y esta ni siquiera la puedo comprar esta seguramente será una épica estos serán comunes bueno vamos a llamarlas comunes raras y épicas por ello un nombre básicamente entre esta y esta no veo demasiada diferencia esta sí se ve un poquito más oscura ya no hay más raza bueno vamos a comprar este vamos a intentar el combo creo que estoy destrozando el mazo poco a poco pero bueno si vamos probando cosas puedo curarme ahora mismo parece que estamos al máximo puedo intentar una posibilidad de mejora a un combate vamos a intentar siempre mejorar ¿no? parece a cambio de daño creo que sí un escondite una oportunidad de descarga para quitar cartas me imagino como igual que antes es cruzar la calle vamos a intentar a ver vamos a quitar a ver esta se me estaba atascando un montón así que la vamos a quitar ya tenemos escondernos descarta las cartas de los otros caminos realmente no me interesa descartar esta estos son cruces así que voy a usar un cruce y esa carta me puede salir más adelante en algún momento más específico esto es para o cuesta 600 florines reclutar o como se llame la moneda ya ni me acuerdo el monasterio es curarme forjar no sé lo que es vamos a entrar a forjar curarme creo que tengo claro lo que es vale esto es que puedo mejorar cartas imagino o algo así no o que puedo crear cartas no lo sé bueno vamos a intentarlo en principio nada no puedo hacer nada porque esto cuesta dinero que me he gastado inútilmente bueno ya sé que tengo que guardar un poquito las cosas básicamente no tengo más opciones entrar al escondite es una trampa no me digas vale este es tal vez el primer miniboss estamos un poquito dañados pero bueno nada espectacular vale tiene un montón de vida vamos a ver a cual vamos a intentar vale en principio voy a usar esta con aquel restaura 12 2 vale 2 están atacando aquel 12 daños y obtiende si recibe más de 15 daños gana 33 cargas madre de dios mientras tenga sacudirse pero parece que no se va esto hace un montonazo de daño pero ahora mismo no puedo evitarlo no puedo robar más cartas ahí no puedo quitar a este de en medio así que no se me ocurre bueno con este voy a ir quitando a los pequeños lo voy a curar y ha sido una salida muy muy cutre y vamos a ver si no se va más este también gana furia además y vené vale ataca en área ataca al oso así que seguramente al oso lo vamos a mover y me ahorro un daño al menos no son muchos pero es lo que hay hemos empezado muy muy lentos tengo tres manas tengo tres manas me puedo ir tal vez para atrás y vale ese ya va a morir ¿puedo meterle eso ¿puedo meterle eso a aquel? robar dos cartas para robar bueno hemos perdido mi opción de combo bueno pero así robo una carta más al siguiente turno furia 5 furia 5 furia 5 ok este ya no puede curar por desgracia esta es la carta que he combinado muy bien con la que hemos descartado anteriormente bueno con esta también cuadra B vamos a ver tú vamos a descartar esta que no la puedo tirar y entonces esta ahora hace bastante daño ¿no? pero bueno tengo que estar en el delantero ¡ah! mierda pues entonces tengo que tirar esta ¿no? vamos a ver primero si me sale otra cosa mejor vale lo puedo cambiar ¿no? vale esta que se va a mover no, no puedo cambiar porque no me queda mana azul vale entonces tengo que tirar esta sí o sí ¡ah! no lo he tirado con la lo he tirado con el personaje que no es no bueno pues entonces no me queda más opciones que hacerlo así pero bueno este ya muere al siguiente turno bueno muere ya vale este este te devuelve daño vale con este puedo saltar adelante necesitaría cartas de robar vale tengo cartas de robar me devuelve me devuelve 15 daños a ver furia armadura pesada tiene 3 cargas de represalia ¿por qué me ha devuelto tanto daño? a ver vale ahora sí me ha hecho 3 vamos a ver voy a querer voy a tirar esto voy a tirar eso que le da a los 2 12 daños o 12 por un maná esto ya no vale de nada porque aunque muera no haría mucho este le metería 3 sangrados aquí robo tal vez vamos a robar con este y ahora tú láctima que no tengo forma de usar bien bueno podría vamos a ver creo que puedo hacer esto y lo mato ya ya no ya uso esto ok vale tenía el combo para prepararlo para un turno posterior pero no hacía falta cada vez que te mueves obtienes 5 tal pero esta habilidad se le tira a 1 no lo pone muy claro que como funciona esto es daño de área vale esto es usando dos armas que no sé cómo es todavía porque no hemos visto nadie que pueda llevar dos armas vamos a probar esa aunque no entiendo muy bien cómo funciona es como funciona esto es así simplemente ¿no? vale que es con la armadura que empiezo ok hemos perdido 10 vidas y aquí vale perfecto porque aquí no hay nada más ¿no? no no parece que haya nada más me molesta porque se ve ahí como si quedara lo hace buenas más heredor estaba muy concentrado por ahora se ha intervenido curioso lo que pasa es que claro estos juegos hay que echarle mucho tiempo para hasta que veas si está todo bien equilibrado si tiene combinaciones tenemos riqueza subir de nivel o curar el equipo 100% creo que voy a coger riqueza porque antes no hemos podido coger nada en la tinta y tengo que guardar al menos 600% por el camino porque hemos perdido muchas grandes opciones imagino así que curarme ahora mismo me da igual me voy curando poco a poco imagino hemos matado al primer miniboss ya estamos en la segunda calle esto es lo que no sé si es permanente vamos a ver vamos a probar se le pone ahí encima supongo que es para siempre la verdad es que que cartas más horrendas a ver vamos a pegar dos a aquel y no parece que que haya forma de evitarlo esa carta debe combinar muy bien con el arco porque el arco lo va moviendo al principio aquí no veo nada espectacular seguramente no lo vamos a curar vamos a robar vamos a tirar eso que es gratis ahora mismo con esto lo puedo mover y ganar supongo que prácticamente puedo guansotear ¿no? porque si me queda a ver uso a ti te muevo a ti aquí gano 8 ahora esto cuánto daño esto debe guansotear ¿no? no llega no no llegamos ok al principio creo que no como daño ya que el oso va con la armadura pesada 10 de daño y me vuelve el mana perfecto robar 2 cartas 6 daños y robar focalización supongo que voy a intentar matar a aquel de allí arco corto está genial voy a robar con este probablemente con esta no la puedo tirar ahora mismo vale voy a robar con este y también voy a hacer esto también ha sido un pequeño bueno da igual tampoco importa mucho vamos la puedo tirar desde atrás también en principio si hago eso y esto me muevo y gano 5 de ataque y ahora desde ahí puedo tirar el veneno que va a ser el veneno de 10 ¿no? y mato a ese vale y esto se lo tiro aquí no, no no quería bueno me he equivocado quería tirar esta que tenía 5 ataques hubiera hecho 15 daños pero bueno ahora tiene un montonazo de veneno así que dudo que vaya a poder hacerme gran cosa voy a robar con este voy a robar con ese vale ahora este hace una bestialidad de daño hemos hecho más o menos el combo ¿no? ya que tengo 18 eso era casi 125 de daño con ese combo ok va copia la armadura acumulada del enemigo objetivo está bien pero cuesta el manaque más cuesta el usar ataque uno que enteras y malignado tiene 6 esta habilidad está bien ahora que entiendo un poquito más todo creo que voy a cogerme esto para tirárselo al oso quien ha subido de nivel tú a 5 otra pasiva cada vez que este arruine una carta vale mata un enemigo con un ataque se sube la vida máxima tal vez que luga la vida máxima porque solo tengo una carta que se la arruine no tenía perdón creo que la creo que la he liado porque me parece que la que me da el arco es una que se arruina así que podría tener alguna adicional bueno esto es un secreto esto es los guardias descarta todos los combates visibles no hay ningún combate visible así que esto no vale nada excepto que me quiera saltar estos dos efectos y este se pierda porque este va a seguir estando venga vamos a ver lo que es ayudar a la liebre a ver si es algo bueno me da alguna recompensa me parece que lo están llevando a la horca hablas de ellos no queremos un enemigo que nos atrape tenemos que ayudar descarta tres cartas arruinadas y entra el combate no se lo que son cartas arruinadas sinceramente vamos a darle por ahora no ha hecho nada pero vamos vamos a ver cuerpo a cuerpo tú no estás atacando vale ganar todos van a atacar a este así que bueno le vamos a poner oh no 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 lo quería poner a este siempre me confundo bueno esas son las cartas arruinadas ahí me hubiera valido para ganar aire efecto vale el caparazo es que el haber tirado el de armadura al otro me va a costar en principio todos van a atacar a aquel de allí que tiene 30 y 30 trillones de armadura así que tampoco parece tan molesto creo que no lo he hecho correcto eso he perdido una oportunidad de vamos a ver la verdad es que no puedo prácticamente matar vamos a hacerlo así me muevo gano 16 y esto no mata y todos parece que van a atacar a este así que me tiro eso en principio creo que eso se acaba el siguiente turno y puedo sí puedo volver a jugar cartas 12 daños intercambiar esto está bien preparación en principio robar vamos a robar con este esta carta también la puedo jugar solo con este me quedan 3 manás voy a querer tirar seguramente esto vamos a robar vamos a robar otra vez vamos a curarlo y vamos a mover a este ahí para que gane el ataque oh dios 15 daños eso no ha salido tal y como pensaba este tiene 5 es que atacarle a este ahora es un dolor la verdad no le he hecho nada porque vale menos de 6 es ignorado genial pues nada voy a comer un montón de daño espero que no muera el oso vale pero no es que esto devuelve madre mía devuelve un montón de daño esto va a ser complicado seguramente va a morir aquí alguien a este no le puedo atacar sin comerme 15 daños tú me vas a hacer tú me matas directamente no hay ninguna manera de ganar defensa aquí no hay nada que puedo hacer parece que lo voy a perder seguramente perderemos el rum vamos a intentar a ver hacer todo el daño posible esto está muerto y no puedo hacer nada pero bueno a lo mejor le aplico vulnerables y nada el oso muere porque he puesto la carta del principio mal la de armadura esta de aquí el dedo a dedo se lo quería poner al oso bueno pues hemos perdido el personaje para siempre en principio y ahora el animal no devuelve daño tiene el veneno esta carta ni siquiera es suya no la puedo usar le puedo hacer una vez daño imagino ya no le puedo hacer más vamos a vamos a este ya muere con el veneno 37 de armadura ni más ni menos esto fuera no me ha salido ninguna de las buenas pero bueno así esquivo el daño creo que me voy a guardar los 19 no voy a hacer nada este turno porque quiero guardar los 19 cargas para el siguiente ya que tengo esto bueno lo que pasa es que la hemos liado imagino que no vamos a llegar muy lejos ya este mueve un enemigo este es similar voy a cogerme el ariete para poder mover enemigos que también le hago 5 daños con la habilidad especial va a estar la cosa complicada por cierto al expirar creo guardias borrachas voces en la oscuridad ya que tal vez hemos liado un poco el run además imagino que las cartas del otro héroe no van a desaparecer del mazo o si si parece que han desaparecido del mazo un poquito mejor vamos a ver que voces en la oscuridad caejo oscuro los roces te rascan la oreja de todas partes de la vez recibe tres heridas y ritual de sangre no sé lo que es pero venga vamos a ver lo que es así voy aprendiendo guardia borrachos más 300 flores venga bueno nada listo y combates vamos a ver que son las heridas y si lo puedo encontrar no sé lo que es oh dios 10 sangrados oh dios lesión esto significa que la vez que lo robo me va a dar los 10 eso madre mía no tiene parece que esto es horrible esto es para tener una combinación mejor básicamente lo que es que te puedes hacer sangrados a ti mismo y con esta habilidad pasar un 50% más a un enemigo pero si no tienes nada para quitarte pero en este caso no tengo nada porque no he cogido el talento el que lo tenía es el que ha muerto significa que tengo 4 cartas inútiles en el mazo probablemente vamos a a perder ya creo que sí es imposible manejarte en un juego de este estilo con 4 cartas inútiles ¿no? además que ya con un solo enemigo no parece muy razonable que vayamos a poder llegar a ningún lado bueno imagino que puedo meterle sangrado a todos quitarme si hago eso no me hace daño ok y pues vamos a intentar hacer por hacer pero bueno con uno solo es muy difícil ¿no? menos maná todo el daño va al mismo encima gana en furia es el típico bicho para ganar más rápido si me voy para atrás al menos no me pegan y bueno tengo maná para todo así que parece que si me pega así tengo las lesiones que es lo que me va a hacer perder básicamente tú mueres tú mueres voy a comer un poquito de daño pero ya es muy muy difícil vale aquí puedo evitar el daño moviéndome pero primero vamos a movernos cuento también me puedo mover y es gratis lo que pasa es que no tengo los combos ahora mismo ahora sí pero no tengo maná genial genial me voy a quitar de en medio y ya está total veneno va haciendo su efecto tengo 13 cargas y con un poco de suerte esto haría 23 no es suficiente 16 con esto puedo evitar el daño pero no tengo maná para todo esto haría ahora 26 daños no lo mata por uno pero bueno este probablemente así no evito el daño por desgracia pero bueno es lo que hay casi muere pero no llega es casi imposible ganar bueno yo diría que es imposible ganar ya no me ha salido nada de ataque pero bueno da un poco igual ya que se muere solo al siguiente combate voy a morir a ver si es que hay alguna forma de resucitar bichos que significa vigor vale que me regala el maná el siguiente turno me da un maná esto me da 15 pero pierdo un maná al turno siguiente esta ya la hemos visto tiene un solo personaje esta carta no es buena y esta con mi personaje no está mal del todo cuando tenga más 4 ataques básicamente esto es una habilidad que da un maná gratis y reembolsa la siguiente habilidad así que da un montonazo de maná pero tampoco parece también voy a coger esta para intentar aguantar pero está muy complicado no vagabundo no sé lo que es pero bueno vamos a curarnos es una pena hubiera probado vagabundo si no es porque estamos hay una emboscada ok vale como podéis imaginar no vamos a pasar de aquí y más que nada con estas cartas inútiles todo el tiempo tengo 4 cartas inútiles en el mazo ha muerto un compañero son demasiadas cosas a la vez para poder llegar a algún lado esto puedo mover a un enemigo mover a dos enemigos descartar vamos a empezar por este mismo ok puedo moverme puedo empujar vamos a salir a la hilera de atrás a ver si evito algún ataque creo que no ¿qué hago esto? ¿evito ataques? parece que no he evitado ningún ataque así tengo veneno desde la hilera atrás esa carta es relativamente poderosa vamos a robar tirar la bomba volver a robar tirar eso ahora van a atacar esta hilera esta carta no había nada más que matar a ese no ni siquiera lo mata bueno y esta ni siquiera hace nada porque estoy en la hilera atrás así que más de la mitad de la mitad de la vida en un solo turno ok ¿dónde van a atacar? esta me devuelve todo el maná puedo robar dos cartas vale con esta puedo evitar todos los ataques este turno y no solo eso puedo matar a quien me dé la gana parece que este me devuelve daño así que a quien voy a matar a ese que va a atacar al siguiente turno y aguanto un turno más este turno no va a atacar nadie por lo visto porque es este pero lo que va a hacer es ganar armadura no tengo muchas cosas especiales que hacer aquí probablemente esta va a salir gratis puedo tirar un par más pero ninguna va a hacer mucho voy a hacer todo el daño a aquel intento tener un maná menos al siguiente turno por tener 15 de armadura tal vez me compense vamos a intentarlo no, no me ha dado la armadura ¿no? no entiendo esa carta que pasa solo tiene efectos negativos ¿cómo que selecciona 0 objetivos? esto se ha quedado un poco extraño ¿no? no tiene sentido esto no puedo ver los ataques me dice que seleccione 0 objetivos tengo el combo de nuevo más o menos no veo si hay algo raro así que voy a hacer esto y esperar que no haya ningún ataque que no haya visto ahora tengo un ataque de 18 que vale puedo evitar imagino con esto o tal vez incluso con eso a ver con esto como siempre no lo evito con esto con esto sí y no no ¿puedo cancelar? no bueno quería o no quería gastarlo en esto bueno ese veneno lo va a empezar a matar tal vez lleguemos a hacer algo pero ahora me hacen todo daño y no puedo hacer nada vale puedo moverme voy a tirar este ok ok estando los dos en la misma hilera vale uno se viene eso es bueno significa que solo me ataca uno de ellos y si lo mato ninguno ahora mismo no parece que lo pueda matar fácilmente pero bueno vamos a robar ok esta la puedo tirar pero sería para el siguiente turno pues no quiero vamos a darnos un montón de ataques y a ver si robo la carta buena ahí está bueno no esperaba ganar esto la verdad si pillame una más de robar vamos a ver si puedo hacer los combos hemos subido el nivel a ver si puedo pillar algo que me cure no no todos miembros del grupo esto es malísimo teniendo solo a uno duplicar la armadura del personaje activo no con esta mano azul ahora mismo no puedo si bien sangrado me da la cuchilla oculta vamos a probar eso pero realmente creo que ninguno combina muy bien ahora mismo no tengo con un solo personaje esto parece extremadamente complicado bueno vamos a coger los 300 a ver si puedo reclutar alguno inteligencia quiero intentar llegar armas ocultas a ver si consigo equipo de supervivencia qué significa qué significa qué significa esto vitalidad por cada acumulación de restauración vamos a probar con esto parece que me da más resistencia me da como armadura permanente y que me cura combate vamos a intentar saltarlo combate vamos a evitar el de élite seguramente vamos a morir aquí pero vamos a intentarlo todo me ataca me parece que pueda salir con facilidad aquí puedo atacar puedo hacer eso puedo hacer eso y puedo hacer esto pero no no me ha dado armadura eso no funciona muy bien a un oponente en el mismo rango obtiene 6 de armadura este no es un oponente en el mismo rango qué significa rango es lo que no entiendo rango se supone que antes rango ha sido que a toda estelera le ha dado sin embargo para esa carta no funciona nunca así que vale puedo sacar uno eso se ha contado tal vez ese enfrente vale ahora me van a atacar un poco más separados me ataca este de atrás tengo esto tengo al forma ahora mismo no tengo forma no vale puedo esquivar con esto pero en principio creo que esto debería ser letal no, no llego bueno, casi hemos ganado suficiente armadura de todos modos y nada me ataca vale, de nuevo esta caca que no vale para nada también me ataca uno me ataca el de allá ninguno tiene sangrado ahora mismo podría poner el sangrado si hacer decisión ahora mismo la siguiente carta es gratis así que venga vamos hacer eso vamos a hacer eso vamos a hacer eso 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 en principio tengo 70 armadura al final puedo sobrevivir infinito ahora mismo con la combinación de cartas que tengo y eso que tengo 4 cartas y utilizo en el mazo vale, con esto puedo evitar todo el daño de nuevo y vale esto no vale nada pero lo voy a tirar porque desaparece del mazo no me puede hacer daño así que puedo hacer letal tengo 81 armadura yo creo que vamos a quitarlo de en medio y matarlo un poco ok vale ninguna carta vale nada imagino que me la voy a saltar ahora mismo atrás atrás ok más combates seguidos ok bueno es lo que aguanto me quedan 15 minutos de estrellas así que tampoco va a ser mucho vale puedo evitar todos los ataques este turno con esto vámonos ok ok si me muevo delante gano me como un área vale que esta carta no funciona si no tengo un objetivo ok ese es el problema eso se queda pillado vale no puedo jugar esa carta si no tengo otro target me están pegando igual aunque me haya echado para atrás hasta incluso la de área vale así que ha sido un error tendría que haber jugado la otra carta eso puede ser que me cueste la partida ahora todo me está atacando y no parece que pueda evitar nada aquí vale puedo evitar con esto y realmente no puedo hacer mucho más interesante porque no tengo el como para esto vamos a hacer eso ok se ha ido para atrás eso es bueno significa que solo me ataca uno de ellos a ver si me siguen atacando pero bueno se ha intentado tengo ya 27 de de armadura ok puedo salir de aquí no fácilmente no aquí lo tengo prácticamente imposible tendría que intentar matar a este pero vamos a ver llego a ver si por lo menos sobrevivo si parece voy a llegar ok entonces sobrevivo al combate ya casi seguro ok tengo un poquito de combo más puedo quitar el daño no he llegado no he llegado a matar pero bueno ha estado cerca bueno si con el veneno lo mataba perfecto bueno pues nada sobrevivimos otra más solo con nuestra nutria o lo que sea esto vale puedo evitar este ataque con el arco puedo robar un montón de cartas vamos a empezar bueno no puedo evitar se me olvida siempre que esto no funciona para evitar pero bueno principio 32 de armadura es más que suficiente esta no la puedo usar porque no funciona bien esto va a pegar en área no puedo tirar esa carta tampoco no es verdad no hace nada porque estoy atrás eso sí está mal o sea ese turno no podía hacer nada y este turno igual estar atrás me está destrozando por cierto no puedo hacer nada prácticamente ahí atrás no funciona la mayoría de cartas no me tendría haber quedado atrás pero bueno por ahora vamos sobreviviendo con esta me puedo ir adelante que bueno prácticamente lo tengo que gastar vamos a tirar esta no vamos a pasar el turno voy a guardar los 13 de carga para el combo ya que sería aleta y no me puede pegar este turno de todos modos no ha salido nada nada todavía no tengo esta supongo que voy a tirar esta es letal también estaba buscando la tocha pero era ridículo ya podía matar con esa esta puedo quitarme enemigos del medio también vamos a probar a mover bichos todo el rato a ver si sobrevivo tal vez uno más aquí y otra pasiva a ver tiene una rabia voluntad esto está bien porque gano un montón al final podré ganar me queda para hacer un combate más como mucho subir de nivel al personaje modificar mazos lo que significa posibilidad de encontrar riquezas tengo un montón de oro vamos a subir de nivel a mi personaje ya que tengo uno solo creo yo que rinde más vamos a puedo curarme o duplicar o duplicar parece una burrada dos cartas todas las cartas de ruina tengo tres cartas de ruina pero no creo que vaya a funcionar bien puedo meterme una carta de curarme o duplicar la armadura estoy teniendo burradas de armadura a veces pasa que no es un talento muy bueno ahora mismo armas ocultas inteligencia transporte vigilado vamos a ver el transporte vigilado es lo que es imponer peaje pelear combate élite bueno me queda para un combate así que y no creo que podamos llegar al final habiendo perdido un personaje así que vamos a intentar este combate de grito y seguramente vamos a perder y vamos a terminar el stream y así voy aprendiendo lo que oh dios mío bendito y sagrado para qué para qué madre mía voy a morir en el primer turno 12 12 21 casi muero en el primer turno no creo que no puedo matar nada podría hacer eso o hacer esto que menos vida tiene ese 56 bueno a lo mejor si no estos son 11 si al menos puedo puedo matar uno uno envenena casi imposible ganar vale me van a hacer 40 años este turno puedo tal vez empujar a este puedo esquivar también con esto pero si puedo evitar a ver oh no ahora ataca voy a tener que gastar esto para escapar esto no hace nada pero bueno lo tiro por si acaso no me ha atacado igual hasta cambiándome de rango y de hilera y de todo me ha atacado igual bueno pues me ha atacado me ha atacado lo otro no 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 eso lo otro vale vamos a abrir otro turno carta inútil carta inútil todo me va a atacar este es de rango, tal vez puedo intentar mover a este a ver si me libro vamos a intentarlo a ver que pasa nada, no, tiene que estar libre la posición ok, pues he gastado el maná esto ahora mismo no hace nada pero básicamente no tengo nada mejor que hacer esta no funciona, es que tengo tres cartas que no valen, tenía que haber tirado esta seguramente pues nada ahí me va casi toda la vida ah no, porque este no ha atacado al final ok, algo mejor es tengo que atacar a este puedo irme para atrás pero no funciona ya hemos visto mil veces que no funciona no tengo nada de sangrado para esto esto es algo de daño pero no es mucho realmente no tengo nada especial eso no es mi rango por desgracia eso es mi rango vale, bueno, con eso con eso vamos bien al final no voy a morir parece pero lo voy a tener quejar después de este combate así que continuaremos mañana tú te quedan cuatro daños para morir así que imagino que esto está bien tengo un montón de armaduras voy a poner a uno de estos delante para poder hacer este tipo de cosas y ganar la armadura extra vale, no hay mucho que tirar aquí pero bueno ya tengo armadura infinita ¿no? el problema es el veneno que voy por ocho este combate realmente el problema es el veneno cien por cien todo lo demás daría igual si no hubiera ese veneno que está creciendo y va por ocho nueve no podría perder de ninguna manera pero absolutamente de ninguna manera madre, ninguno me está atacando ahora mismo no tengo para hacer esto vamos a robar algo más tal vez ¿y ahora qué? tal vez eso sí 169 armadura lástima que no valga para el veneno somos inmortales por ese lado vale, me van a pegar los dos las mentesas no valen de nada aquí ahora mismo eso está bien porque puedo volver a ganar ahí está y me preparo para el siguiente turno ok vale, bueno perfecto esto es perfecto básicamente no podía haber salido mejor tengo las mejores cartas para terminar el combate 252 de armadura lástima que estas no puedo usarlas ya 7 y 1 de carga esta carta no parece buena ahora mismo porque no puedo ganar suficientes cargas para que esto mate este es el problema de ser maná pero bueno voy a intentar cogerla que equipo tengo armadura ligera superior creo que prefiero el equipo de supervivencia así que nada y lo vamos a dejar aquí vamos a ver que recompensa hay aquí no lo sé ha sonado un montón no sé si esas cosas que me han dado ok vale pues nada lo tengo que dejar aquí supongo que tendrá para guardar la partida esperemos porque no puedo seguir jugando no esperaba aguantar dos horas sin perder y más después de haber perdido por un error al segundo personaje pero bueno luego miraré pero imagino que con seguir de la partida podré luego continuarla así que porque hay un montón de continuar más que nada bueno pues nos vemos mañana para seguir probando el juego hay un continuar y un abandonar así que imagino que sí podremos nada pues gracias por acompañarme esta noche y nos vemos mañana para seguir probando Banner's All Ruin la verdad es que tiene combinaciones muy bestias también tal vez es demasiado no sé da la impresión de que es demasiado fácil cuando avanzas un poco si no has cometido ningún error pero bueno ya iremos viendo tal vez sea que me han salido combinaciones buenas por casualidad no lo sé así que nada buenas noches a todos y nos vemos mañana que vaya bien el fin de semana 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 ¡Gracias! ¡Gracias!